Salom, hermanos y amigos, nos encontramos en el lunes de la segunda semana del tiempo de cuaresma. La palabra de Dios hoy nos viene por el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 36 al 38. Nos dice Jesús, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, no juzguen y Dios no los juzgará, no condenen y Dios no los condenará, perdonen y Dios los perdonará, den y Dios les dará, les darán una buena medida, apretada, repleta, desbordante, porque con la medida con que midan, Dios los medirá a ustedes. Esta palabra de Dios es para llamarnos a un corazón muy grande. Claro, hay que tener mucho cuidado porque se presta a una mala interpretación, ¿no? De aquella que, bueno, ya he visto en algunos medios, hacen algunas personas según sus intereses, ¿no? Entonces, cuando hacen algo malo, reclaman esta cita, ¿no? Para que nadie los juzgue, para que nadie les diga que han hecho nada malo, ¿no? Para que todo el mundo se quede calladito frente a sus pecados, sus escándalos o sus faltas de testimonio. Bueno, cuidado, no malinterpretar esta Sagrada Escritura. El Señor Jesús se está refiriendo aquí a que, si bien es cierto, debemos ser muy, muy misericordiosos con el pecador. Sin embargo, no por eso debemos ser, diríamos, descuidados o simplones con el pecado. Al contrario, con el pecado debemos ser muy duros y debemos tener las ideas muy claras. Pero cuando un pecador reconoce su pecado y pide perdón por ello, pues le acogemos, ¿cómo no? Por supuesto, porque se está arrepintiendo y se está dando cuenta de la verdad. Y el pecador no podría invocar este texto para decir que nadie tiene derecho de decirle nada, porque no se debe juzgar. Un momento, todos, por ser un poquito inteligentes, podemos darnos cuenta cuando una persona obra mal y cuando obra bien. Y darnos cuenta de ello no significa juzgar. Eso es propio de personas que tienen un poquito de inteligencia y nada más, y un poquito de criterio. Lo que Jesús nos invita en este texto es a que, si bien es cierto, nos podemos dar cuenta de cuando algunos obran bien y otros obran mal, estamos dispuestos a acoger a todo aquel que reconoce su pecado, que reconoce su falta. Y por eso, pues, estamos dispuestos a perdonar. Estamos dispuestos a dejar de lado cualquier juicio o condena cuando alguien se arrepiente, cuando alguien se da cuenta de su error. Y Jesús aquí nos dice, por ejemplo, les van a dar una buena medida, una medida apretada, remesida, rebosante. Es decir, lo que nosotros damos es lo que nosotros vamos a recibir. Si nosotros somos generosos en el perdón, en la comprensión, en la compasión, en la misericordia, nosotros recibiremos también con generosidad, perdón, bondad, misericordia, compasión. Según la medida que tú das a los demás, así, con esa misma medida, se te dará a ti. Si yo doy bastante perdón, a mí se me dará bastante perdón. Si yo doy bastante bondad, tengo una actitud bondadosa, pues a mí me van a tratar con bondad. Dios me va a tratar con bondad. Si yo doy con misericordia, si yo soy misericordioso con los demás, pues conmigo Dios va a ser muy misericordioso. Entonces, yo voy a recibir según lo que yo doy. Por eso Jesús nos dice, así, con la medida que ustedes dan, se les dará a ustedes. Pues entonces, hermanos, de lo que se trata es de hacer lo posible por agrandar el corazón, por ser generosos, bondadosos, perdonadores, misericordiosos. Repito, como dije al inicio, ¿nos damos cuenta del mal? ¿Nos damos cuenta del pecado y del pecador? Sí, tenemos todo derecho de sentirnos mal con el pecado, y tenemos todo derecho de decir dónde está el pecado. Pero cuando el pecador se arrepiente, somos generosos en el perdón, en la acogida y en la misericordia. Bueno, pues que esta cuaresma nos sirva para tener un corazón grande, para ser bondadosos, y esa misma medida de bondad nos la aplicará Dios a nosotros. Soy Fra Israel de niño Jesús de la comunidad monástica, siervo de la reina de la paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.